Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes Hoy les llevaremos toda la información legislativa durante la semana en el Senado de la República Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a partir de las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso La actividad legislativa de la Comisión Primera del Senado giró en torno a temas de suma importancia para el país como la reforma a la política y la reforma a la justicia las cuales después de ser debatidas fueron dejadas en un estado agónico Luego de una semana de intensos debates para ajustar artículos analizar proposiciones y votaciones de impedimentos la Comisión Primera aprobó en primer debate de 8 la reforma a la administración de justicia Distintos puntos se analizaron con el objeto de entregar una reforma que sirva para el buen desarrollo de la rama judicial del país tal como lo señaló el senador Germán Barón Cotrino, ponente de la reforma Se adoptan temas como el precedente judicial a la misma situación fáctica a la misma consecuencia en derecho desjudicialización de funciones, juzgados transitorios otorgamiento de funciones judiciales a entidades o autoridades administrativas solo orientación a acercar el ciudadano a la justicia Los otros temas con los cuales en algunos estoy de acuerdo y en otros no serán objeto de otros proyectos pero en este por lo menos hay que resaltar que la comisión obró con coherencia al respetar ese principio Por su parte la ministra de justicia Gloria María Borrero señaló que la iniciativa antes de su aprobación final es necesario ajustar algunos artículos que son objeto de discusión en los debates Esta reforma primero que todo fue presentada por los partidos Cambio Radical, Partido Liberal y Partido de la U no fue una reforma presentada por el gobierno nacional y el gobierno tomó la decisión de acompañar el proceso y el debate acá porque valoramos ese debate y valoramos todo lo bueno que se haga para el mejoramiento de la justicia Agregó que otro de los aspectos que debatirá en la plenaria es buscar la aprobación y otorgar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios como también la necesidad de incluir en la reforma puntos como que las detenciones preventivas no duren más de 12 meses aumentar a 25 años la experiencia para ser magistrado de las altas cortes y aumentar sus periodos a 12 años entre otros los cuales serán debatidos en las próximas sesiones de la plenaria La Comisión Tercera fue el escenario para analizar los resultados electorales entregados por el DANE lo cual permitió revaluar algunos puntos de la estrategia aplicada Durante varias horas se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Tercera el debate de control político a los resultados del Censo Poblacional que presentó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en 2018 liderado por la senadora María del Rosario Guerra donde aseveró que los censos fueron desarrollados en un periodo preelectoral lo cual fue atípico y además tuvo problemas logísticos, tecnológicos y climáticos Tres temas quiero resaltar Primero, me parece bien que hubieran utilizado una estrategia tecnológica con el licenso pero la gente les dio miedo, hubo mucha desinformación, falta de comunicación con los ciudadanos sobre el tema Segundo tema que me parece preocupante, contratan a FONADE por 120 mil millones terminó costando 170 mil millones para los temas de logística y contratación de personal requerían alrededor de 32 mil personas, contrataron 41 mil y muchas de estas personas desertaron durante el proceso Y tercero, conceptualmente hubo unos errores que se hicieron, el censo debía hacerse en el 2015 y terminaron realizándolo en el 2018 De otra parte, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango sustentó que desafortunadamente el Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional de Población y Vivienda estuvieron asociados con el ciclo político del país Aledaño a esto se presentaron dificultades de planeación presupuestal y planeación operativa pero que a pesar de todas estas dificultades garantiza que gracias a las herramientas tecnológicas, estadísticas y metodológicas que tienen en este momento podrán garantizarle al país la recuperación de la calidad de la información lo sustentó durante el debate del control político Lo que nosotros tenemos en materia de preparación es, desafortunadamente, como lo explicamos a los honorables congresistas El Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional de Población y Vivienda entraron a competir dentro del ciclo de asignación presupuestal de 2014 Y por consiguiente, el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debió haberse realizado en 2015 nunca se realizó ni en 2016 ni en 2017 y solo a vísperas de finalizar el gobierno se le hace una asignación presupuestal y por consiguiente, todos los procesos de selección de personal y los procesos de capacitación tuvieron que hacerse como un plan de contingencia que llevó a que en algunas ocasiones pudiéramos tener algunas debilidades como lo manifestó la profunda rotación del personal de censistas que nosotros tuvimos en el país El alto funcionario aseguró su compromiso y anunció que el próximo 26 de junio del presente año se estará presentando al país los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda gracias a las encuestas nacionales agropecuarias y al uso de herramientas tecnológicas como drones, imágenes satelitales del Censo Nacional Agropecuario del 2014 Preocupados por la actual crisis de la salud en Colombia los senadores de la Comisión Cuarta realizaron un debate de control político al que asistió el ministro de Salud quien puntualizó los desequilibrios financieros de las entidades prestadoras de este servicio La salud en Colombia es uno de los pilares a mejorar desde el gobierno del presidente Duque El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, señaló que a los colombianos lo que más les duele es la mala prestación del servicio de salud Y quiero que se imaginen eso, un sistema que todos los días, a cualquier hora, en todo el territorio nacional tiene que estar prestando servicios de salud, todos distintos, porque todos son a ciudadanos distintos Debido a las múltiples quejas y demandas que realizan a diario los usuarios de las EPS senadores manifestaron su respaldo hacia los colombianos que necesitan un mejor servicio en la salud de los usuarios La quiebra de la mayoría de las EPS, el sistema tanto contributivo como el sistema subsidiado y alrededor de esa temática, buscar que la ley de punto final realmente sea un punto final de la crisis y para eso hay que resolver y dar claro, obviamente, algunas medidas Todos los días estamos arreglando y estamos viendo quejas de los colombianos pero sobre todo el problema de no contar, ni siquiera con los hospitales públicos que están realmente quebrados, íntegros No hay un solo hospital público que tenga con que funcionar y el drama lo vemos en Bogotá Se espera que con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo se llenará y se solucionará el vacío existente en el sistema de salud para mejorar la atención y la calidad de vida de los colombianos La Comisión Séptima realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley que busca garantizar el reconocimiento y el pago de la pensión de la vejez a empleados que se encuentran expuestos a actividades de alto riesgo para su salud En Colombia son muchas las labores de alto riesgo para la salud que realizan los trabajadores y que por su naturaleza disminuyen la calidad de vida de los mismos El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que pretende otorgar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez precisamente a los trabajadores que ejercen actividades de algún tipo de riesgo Uno de sus autores, el senador Jesús Alberto Castilla Salazar sostuvo que con esta iniciativa se busca hacer un ajuste al decreto 2090 de 2003 que es el que establece las actividades de alto riesgo para la salud ya que en algunas ocasiones los trabajadores están expuestos a sustancias cancerígenas El proyecto de ley tiene como propósito central establecer una responsabilidad del gobierno nacional para que cada cinco años actualice las sustancias a las que se exponen los trabajadores que pueden generar cáncer y que en la actividad que desarrollan laboralmente obligan a que la empresa cotice adicionalmente el 10% para pensión para que tengan una pensión anticipada Una de las citadas a esta audiencia pública fue la ministra de Trabajo Alicia Victoria Arangolmos quien señaló que a este proyecto hay que reglamentarle algunas cosas pero precisó que cuando se crea una ley la obligación es cumplirla Se necesita que hayan expertos que digan cuál es el límite a partir de cuándo uno tiene peligro y cuánto tiempo tiene uno peligro yo creo que eso tenemos que definirlo Sí, toca sacar esa guía que ya la tenemos casi lista pero donde se califica las actividades peligrosas sin embargo yo creo que lo importante es que se cumpla la ley A este evento asistieron diferentes gremios y asociaciones para debatir sobre el tema uno de ellos fue el médico calificador de origen de la enfermedad Ricardo Álvarez Cubillos quien señaló que es importante tener en cuenta que lo que pretende la pensión de alto riesgo es que el trabajador que entra a realizar una labor que ocasione algún peligro no le afecte su salud Lo que busca el proyecto es simplemente ante la negligencia del Estado aunque el Ministerio de Trabajo certifica que no puede hacer nada Colpensiones no puede hacer nada el Ministerio de Hacienda no puede hacer nada que se cumpla la ley es un proyecto tan simple que a veces inclusive no entendería por qué tanta discusión si lo único que dice es si todos dicen que no pueden cumplir el Congreso en su capacidad de legislación de interpretar y hacer para que cumplan las leyes Al final la audiencia pública la senadora Nadia Ablel apoyó el proyecto del senador Castilla el cual tiene como propósito proteger a los trabajadores a su vez señaló que esta iniciativa es una oportunidad para remediar los errores que se cometieron en un pasado Parlamentarios de Holanda se reunieron con la Comisión de Paz con el fin de evaluar el proceso de desmovilización de las FARC Un amplio diario sostuvieron los miembros de la delegación de congresistas de Holanda para conocer de primera mano los avances a la fecha de los compromisos adquiridos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en el proceso de paz Ha quedado claro que para Holanda y para Europa las posibilidades de venir a Colombia de hacer turismo de invertir en Colombia dependen del éxito de la paz y de la implementación de los acuerdos Los 10 parlamentarios de los Países Bajos anunciaron que otro de los objetivos de la visita fue el de iniciar conversaciones para adelantar inversiones e intercambios comerciales a fin de apoyar los sistemas productivos que vienen realizando los desmovilizados y así contribuir a la paz Se fueron muy satisfechos Yo noto que todos los senadores a pesar de que éramos de diferentes bancadas de derecha, izquierda, progresistas rendimos un informe positivo sobre el avance del acuerdo y aunque tenemos diferencias yo creo que son más pequeñas que los acuerdos que tenemos hoy La Comisión de Paz anunció su desplazamiento a la zona sur del país con el fin de escuchar las denuncias de las comunidades ante la alteración del orden público y así buscar soluciones y mediaciones por parte de la Comisión A plenaria pasó el proyecto de ley relacionado con la regulación del tromo en Colombia Esta iniciativa busca reducir la contaminación ambiental y las intoxicaciones por causa de esta sustancia La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que garantiza el derecho a las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo fijando límites para su contenido en productos comercializados con esta sustancia La senadora Nadia Bledel quien es autora y ponente de este proyecto afirmó que con esta iniciativa se quiere prevenir la contaminación y la intoxicación por plomo Nosotros con este proyecto de ley lo que buscamos es proteger la salud de todos los niños y jóvenes colombianos Este proyecto también establece que el gobierno nacional deberá hacer un monitoreo para evaluar que los niveles de plomo en la sangre de nuestros niños estén por debajo de los 5 microgramos por decilitro El senador Gabriel Velasco también señaló que este proyecto busca garantizar un ambiente libre de plomo y para ello propuso cambios que generen condiciones de progresividad gradualidad y mecanismos de verificación para las importaciones que puedan proteger a todos los niños sin afectar la industria Lo que buscamos es generar la menor afectación a los niños a los adultos pero que tampoco tenga un impacto al sector empresarial y que tengan el tiempo para adaptarse y dejar de utilizar el plomo o utilizarlo en la medida y en las condiciones que establece la ley Cabe resaltar que esta iniciativa tiene como propósito la prohibición de importación o comercialización de artículos que contengan plomo elemental en cualquiera de sus compuestos ejemplo juguetes accesorios ropa productos comestibles y artículos expuestos al contacto directo y potencialmente frecuente por niños niñas y adolescentes Continuaremos con más información del Senado de la República después de unos mensajes institucionales La ANTV implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL Ahora con el apoyo del Centro de Relevo tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas en chat de texto o video En el CIEL tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda una oyente y un intérprete en línea usando un celular o tablet Implementando estas dos herramientas el CIEL y el relevo de llamadas la ANTB volverá sus canales de atención más accesibles garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia Estoy preparándome para progresar para decirle al mundo que soy capaz porque aquí descubrí que puedo reinventarme porque sé que puedo llegar muy lejos Soy Robert Ronald Guamán Parra soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico Como centro de rehabilitación inclusiva brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad Gobierno de Colombia Esta semana se radicaron algunos proyectos de ley que reflejan el compromiso de nuestros senadores con el bienestar de los colombianos Veamos aquí algunos de ellos El senador Horacio José Serpa radicó esta semana el proyecto de ley que busca regular los servicios de intercambio de moneda electrónica ofrecidos a través de las plataformas diseñadas para este tipo de activos Hoy se transan criptoactivos pero se hacen en un mercado ilegal pero adicionalmente queremos luchar contra el lavado de activos luchar contra la estafa de personas de buena fe que compran criptoactivos y después los terminan robando Y en nuestro cierre tenemos un gran interrogante ¿Se pondría fin al pupitrazo con la aprobación del proyecto radicado por los senadores de cambio radical? Pues así lo asegura en esta iniciativa el senador Richard Aguilar Veamos Para prohibir rotundamente el pupitrazo que cuando existan comisiones conjuntas sea obligatoria la conciliación que exista la publicidad por lo menos 24 horas que ocurrió en el Plan Nacional de Desarrollo a las 11 y 13 de la noche publicaron y a las 11 y 15 aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo Buscamos mayor transparencia y buscamos que una cámara no acoja el texto completo de la otra cámara Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa En el Senado se tramita un proyecto de ley que busca reconocer la pensión especial de la vejez a trabajadores que se encuentran expuestos a actividades de alto riesgo Quisimos conocer qué piensan los ciudadanos sobre esta iniciativa y esto fue lo que nos respondieron En el Senado se está proponiendo una ley que permitiría entregar la pensión a menor edad para los trabajadores que se desempeñen en actividades de alto riesgo Le preguntamos a los ciudadanos qué piensan de esta propuesta y esto fue lo que nos respondieron Me parece una idea y un proyecto muy importante porque debería ser a los 50 años porque este trabajo requiere de mucho desgaste físico y mental La verdad ya uno a los 60 años que va a aprovechar de una pensión sabiendo que ya estamos muy cansados y todo y lo bueno es que Dios quiera que eso se haga algo posible que nos lo dé a los 50 años Yo estaría de acuerdo porque ellos deben tener un disfrute de su trabajo bueno debido a que es alto riesgo de pronto si se no se lesionan en algún momento no esperar a eso sino a estar bien y a tener un mejor rendimiento yo creo que si se pensionan a una edad más baja la empresa en la que trabajarían podría lograr incluso un mejor rendimiento Es bueno que se les baje la edad de pensión porque pues ponderando ellos sufren riesgos y sufren daños en sus actividades riesgosas y el tema de darles la posibilidad de tener una vejez con garantías y con un tiempo más para el disfrute de su vejez es muy bueno es un avance importante en temas de seguridad social La edad sí se debería bajar dado que estas actividades representan un alto riesgo siendo consecuente un menor disfrute de la calidad de vida se va a ver perjudicado y además va a ser mucho más corta la vida y cuando adquieran la pensión la van a disfrutar mucho menos es necesario que se haga este cambio son actividades de alto riesgo son personas que por su actividad no van a poder tener una mejor calidad de vida Así terminamos esta sección de La Gente Opina nos vemos la próxima semana con otro tema de interés Sigan conectados con Casa de Leyes vamos a ver algunos mensajes institucionales ya regresamos Es el momento de ser protagonistas de ser veedores de nuestros recursos de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción de trabajar por la paz y la justicia social de generar un futuro para todos ciudadanos protagonistas entidades activas conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal capacítate y participa sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal Auditoría General de la República 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal paciencia cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección decide detenerse encender las luces estacionarias respirar y esperar fácil hola y bienvenidos a esta sección de los senadores en redes a propósito del día de la madre queremos rendir un homenaje a aquellas senadoras que desempeñan esta hermosa labor buscamos en sus redes sociales de Instagram y esto fue lo que encontramos La senadora Aidelizarazo es madre y deja ver todo el amor por sus hijos en esta publicación La senadora María del Rosario Guerra también compartió una linda foto con su madre También encontramos algunas publicaciones de la senadora María Fernanda Cabal en compañía de sus hijos Santiago y Juan José Ser abuela es una gran labor y la senadora Esperanza Andrade está feliz de serlo tanto que su foto de perfil es con su nieto Emanuel Finalmente encontramos a la senadora Claudia Castellanos quien se deja ver compartiendo con su madre Así finaliza nuestra sección Senadores en redes Feliz día para todas las madres y a ustedes los invitamos a seguir conectados con nuestra agenda legislativa en www.senado.gov.co Hasta pronto La mesa directiva del Senado en cabeza de la segunda vicepresidente la senadora Angélica Lozano realizaron el cuarto y último foro en la ciudad de Medellín denominado Medio Ambiente en el Plan Nacional de Desarrollo A este evento asistieron representantes de diversas instituciones dedicadas a cuidar los recursos naturales Durante varios días la mesa directiva del Senado hizo presencia en algunas regiones del país con el fin de socializar puntos del Plan Nacional de Desarrollo que afectan a la ciudadanía En esta oportunidad la segunda vicepresidente del Senado Angélica Lozano se dirigió a la Universidad CES en Medellín y desarrolló el cuarto y último foro regional tratando temas medioambientales Hay algunas cosas positivas buenas que celebramos en el Plan de Desarrollo que se cree por ejemplo el Consejo de la Deforestación es bueno ahora vamos a criticar o los defectos pues que Colombia en lugar de adoptar una meta de deforestación ambiciosa para contenerla eliminarla reducirla como que en el Plan de Desarrollo nos dimos la licencia de tener un cupo deforestemos hasta 200 mil hectáreas eso está mal Asimismo el representante Nicolás Albeiro Echeverri explicó cómo fue el estudio y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y le propuso a la Senadora trabajar de la mano para sacar adelante proyectos de ley que protejan el medioambiente en el artículo séptimo lamentablemente no lo votaron pero ahí había un régimen de adjudicación de áreas de reserva que le impedía a los baldíos hacer uso de esas áreas de reserva ahí nos queda el reto senadora de presentar el proyecto de ley Otros actores que intervinieron durante el evento fueron Andrés Pareja docente e investigador de la Universidad CES Diego Zapata quien representó el colectivo Aire Medellín Adriana Pérez del Pacto por los Bosques de Antioquia y Ana María Vargas subdirectora de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible La estructura empresarial es inadecuada o sea nosotros no podemos dejar un servicio público esencial que genera tantas externalidades tan costosas en manos de un privado desordenado Y tenemos que la participación del sector ambiente en el presupuesto general de la nación es muy baja y la tendencia es a que cada vez sea más bajo entonces hay problemas grandes que resolver y hay poco presupuesto para hacerlo entonces es digamos algo que evidenciamos como una necesidad a resolver en este plan nacional de desarrollo Por su parte la senadora Angélica Lozano cerró la jornada explicando los proyectos de ley que se adelantan en el Congreso para mejorar los procesos de medio ambiente en el país Estamos a punto para cuarto y último debate de un proyecto de calidad del aire iba a venir y canceló ayer el profesor Eduardo Berens vicerector de los Andes que nos ayudó a liderar la redacción del proyecto ahí sí como experto y como mesas de trabajo y demás y está para cuarto y último debate vamos a ver si les gusta o no qué tanto porque en el proyecto hubo desde las voces radicales o se prohíbe el diésel ya o no sirve nada En el Congreso de la República se llevó a cabo la segunda feria interinstitucional a la que asistieron entidades estatales y privadas interesadas en temas de medio ambiente recursos naturales y agricultura Con el fin de incentivar el cuidado del medio ambiente el progreso de la agricultura y la prevención de recursos naturales se realizó la segunda feria interinstitucional organizada por la Secretaría General del Senado la Unidad de Atención al Ciudadano y el Centro Administrativo de Altos Estudios Legislativos CAEL Esta feria tiene como finalidad que los congresistas los funcionarios de UTL y funcionarios del Congreso conozcamos estos tres importantes sectores en la actividad legislativa y en el desarrollo del país para que ellos puedan conocer qué hace cada entidad y en qué les pueden ayudar tanto en lo legislativo como en los temas regionales La feria interinstitucional contó con la participación de la Universidad Agraria Porque estamos avanzando hacia una nueva definición hacia un nuevo enfoque del desarrollo rural para Colombia Creemos que Colombia no es un país viable si no logra el desarrollo del sector rural En este momento en el proceso en que se encuentra Colombia procesos de paz procesos de reorganización institucional el sector rural termina siendo tremendamente importante A la feria asistieron conferencistas especializados quienes dieron a conocer a los asistentes las estrategias de desarrollo sostenibles en cada uno de los temas como medio ambiente agricultura y recursos naturales También vamos a compartir diferentes experiencias que hemos tenido con distintos grupos parlamentarios tenemos parlamentarios de México de Perú y de Colombia que van a explicar cómo ha sido su proceso con los caucos conservacionistas y además van a explicar todo el sistema de medio ambiente en el caso colombiano de México y de Perú Los asistentes de las diferentes entidades estatales y privadas se mostraron muy interesados y satisfechos con la realización de esta feria organizada por la Secretaría General del Senado de la República Esto es una gran oportunidad tanto para todas las universidades y todos los asistentes del evento dado a que nos brinda más una visión holística de todo lo que es objetivos de desarrollo sostenible que es el boom en este momento tanto para la nación como para las universidades y las carreras también el tema de agricultura y como nosotros como país podemos evolucionar más al desarrollo sostenible Aquí finaliza Casa de Leyes Sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco y a través de nuestro portal web www.senado.govco gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión con más Casa de Leyes hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!